¿Qué tal amigos en España y Latinoamérica? Bienvenidos a este breve resumen de una nueva etapa en el tour de Francia. Hoy la decimocuarta fracción con 192 kilómetros y 5 puertos categorizados con la subida final al aeródromo de Mende. Un ascenso explosivo de 3 kilómetros pero con un porcentaje medio del 10%. Muy temprano se empezó a mover la carrera con el esloveno Tadej Pogacar queriendo incomodar al líder Wienegar. Un par de ataques en el primero de los puertos fueron respondidos eficazmente por el danés del jumbo. Pero esos movimientos causaron daño en Primoz Roglic quien desde muy temprano se quedaba del grupo puntero. Al igual que Cali Vivo en que contaba con algún favoritismo para llegar a definir en el cierre. Se conformó una fuga de 23 ciclistas en la que venían los colombianos Dani Martínez y Rigober Turán, junto a Thibaut Pinot, Michael Mathews y Louis Mentier, el mejor ubicado en la general a casi 16 minutos de Wienegar. El grupo de favoritos concedió licencia a la escapada y progresivamente fueron ganando minutos de diferencia. Tanto que en un momento llegaron a estar por encima en los 15 minutos, lo cual desde temprano sentenciaba la etapa entre el grupo que marcaba el paso adelante. Simon Gesch que también presente en la escapada cumplió con su labor de recolectar puntos al paso de los puertos. De esa manera continuaba la defensa de su liderato en la clasificación de montaña. Durante el paso por los dos últimos puertos la carrera comenzó a seleccionarse en la parte delantera. Mathews del Bike Exchange intenta tomar ventaja, pero es rápidamente neutralizado por Luis Le Sánchez, Félix Grofgarni y Andreas Krohn. Los cuatro ciclistas trabajaron coordinadamente para conseguir sacar distancia. En algún momento la renta llegó a ser cercana al minuto. Ello preocupaba a los perseguidores que en el intento de dar alcance hacían que el ritmo fuera más fuerte, y por descarte varios corredores iban quedándose de la fuga inicial de 23. Rigoberto Urán quien perseguía era uno de los más inquietos dentro del grupo, apoyado también por sus compañeros de equipo Betioli y Nilsson Paules. Andreas Krohn sufre una avería mecánica y se baja de la fuga. Ahora con solo tres corredores y el último puerto por delante, las expectativas estaban centradas en cual de ellos tenían los restos suficientes para llegar a meta. No hemos hablado de los que viajaban en el pelotón porque la verdad hasta ese momento venían tranquilos, evitando hacer algún esfuerzo adicional y resguardándose para la subida al puerto final. Matthews era el más fuerte de la punta y lograba despegarse de sus otros dos rivales. Del grupo Alberto Betiol también se desprende y sobrepasa a quienes venían flotando llegando a la rueda del australiano. A tres de meta Betiol consigue romper la resistencia de Matthews y se encamina hacia la victoria. Soler y Pinot también aprovechaban las rampas más duras para saltar del paquete y tratar de conectar a los dos punteros que viajaban a 45 segundos. A dos de la llegada Matthews toma un nuevo aire y consigue llegar a la espalda de Betiol. En un acto de amor propio le devuelve la moneda sobrepasándolo y sacándolo una ventaja que sería definitiva. Logró sostenerse en el último tramo del ascenso, y al llegar a la pista del aeródromo solo debió regular sus fuerzas para mantener la diferencia y celebrar su primera victoria en este tour. Betiol arribó segundo y un poco más adelante llegaron Pinot y Marc Soler. La otra batalla se dividió con el grupo de favoritos. Durante el ascenso UBAE aceleró el paso y lograron dejar cortados a Nairo, Bardet, Godou y Enric Mas. Bogachar hacía un ataque tratando de soltar a vinegar, pero el líder de carrera se mostró sólido y no se dejó intimidar por el esloveno. El 1 y 2 de la general se fueron adelante sacando ventaja sobre los dos delineos que venían en el grupo. Al final llegarían a meta sacando 17 segundos sobre Godou, Quintana y Geraint Thomas. Khaled V1 llega en última posición pero logra con un esfuerzo sobrehumano llegar dentro del límite de tiempo. Sigue Jonas vinegar al frente de la general escoltado por Pogacar a 2'22, tercero Thomas a 2'26, luego Bardet, Yates, Quintana y Godou, y a más de 7 minutos Pitcock, Enric Mas y Alexander Blasov. Mañana jornada llena de 202 kilómetros entre Rhodes y Carcassonne, día ideal para que los velocistas regresen a la acción. Gracias por llegar hasta esta parte del video y hacer parte de nuestra comunidad de ciclofanáticos. Un gran abrazo para todos.